Por parte de deportistas que están surgiendo en el departamento de Oruro a esta situación, a esta realidad que está pasando el plantel de San José de Oruro. Situación realmente lamentable, penosa, que hasta el momento no se encuentra una solución a todo ello. Hoy se tiene planteada una reunión, una asamblea por parte de hinchas, por parte de orureños, que bueno, va a comenzar a las 17 horas en la sede del club para tratar de intentar buscar una solución. El tema de declarar lo patrimonio podría ser toda esa situación, pero ojo, hay algunos estatutos, hay algunos artículos que prohíbe la FIFA justamente a la intromisión por parte del Estado hacia los clubes. Pero se puede dar esa situación siempre y cuando se estudie muy bien la parte legal. A ver, creo que dicen los jugadores que a momento continúan con el paro en este momento, justamente se encuentran ya en el complejo, realizando el entrenamiento correspondiente, bueno, muchos quisiéramos que realicen así. Sin embargo, se están presentando únicamente a lo que es el terreno de juego para hacer el acto de presencia y de esa manera también no puedan sufrir ningún descuento, ninguna sanción. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice Mario Bando. La verdad que es muy preocupado, bueno, creo que nuevamente no vuelven a fallar. Creo que la última vez que nos reunimos nos dieron la posibilidad de pagarnos el martes y el martes se viajó y después nos dijeron que no iban a pagar en La Paz el día del partido y cosa que no fue así. Después nos dijeron que la cancelación iba a ser aquí llegando, que el presidente iba a venir detrás de nosotros para poder llegar juntos y poder realizar el pago, cosa que tampoco se realizó. Seguro que nos dicen que se quedó por el tema de la federación que tenía una reunión de urgencia que le habían llamado ese mismo momento y la verdad que nosotros ya no sabemos qué pensar. Se viene y se sigue acumulando mucho más la deuda y ni siquiera estamos pudiendo, o nos están pudiendo concretar el pago de la cota del año pasado y realmente estamos muy molestos y muy preocupados a la vez por lo que no se da el pago y no sabemos hasta dónde poder aguantar. ¿Cómo está la situación? ¿Dentro de lo que es la interna que tienen ustedes? Sí, creo que en la parte grupal creo que estamos muy bien, estamos muy fuertes. Sabemos que esto es más que todo por como siempre... y saber que estamos mal económicamente y que hasta el momento no se nos da solución. Vamos a continuar así y sabiendo de que cada momento que nos ponemos en contacto con el presidente siempre nos da una fecha o siempre nos da una hora y cosas que cada vez se hacen mucho más lejanas y realmente nos preocupan mucho. Y simplemente decirle o ponerle al tanto de que... de hacerle la pregunta de que si realmente tiene para poder cancelarnos o simplemente nos está dando palabras a otras palabras que no se van a poder cumplir. Esa es la gran cuestionante. ¿Realmente tiene plata para poder cancelar, para poder solucionar todos esos problemas que está pasando San José? ¿O es solamente pantalla, es solamente figura? Y bueno, está esperando por ahí que pueda llegar algo de dinero por el tema de lo que se viene en la Copa América, por el tema de las eliminatorias y con eso recién querer pagar. ¿Cuál será la realidad? Lastimosamente Huáscar Antizana hasta el día de hoy no llegó al departamento de Oruro. Se encuentra en La Paz, bueno, con reuniones con la Federación Boliviana de Fútbol. No sabemos también cómo van los procesos de algunas demandas. No sabemos si el tema de FIFA se está o no se está solucionando para que San José pueda ya habilitar a nuevos jugadores. Realmente complicado, es una gran incertidumbre. El domingo va a haber asamblea de socios a las 10 de la mañana ya en la gobernación, junto con lo que es el gobernador de Oruro y a ver si se da o no se da esa posibilidad de declarar patrimonio al Club de San José de Oruro. Continuamos con más, a ver qué es lo que nos dice en esta oportunidad también Rodrigo Vargas, con referencia a esa reunión, a esa polémica reunión que se tuvo el día miércoles en horas de la mañana con el empresario José María Cuellar. Desconocen totalmente quién ha llamado a esa reunión, quién ha concertado lo que es esa reunión y bueno, para muchos también en la interna conocen y algunos dieron a conocer de que el técnico, el turco Azad, ha sido quien ha llamado a los jugadores para que se puedan reunir. Es una gran duda, sin embargo aún no se tiene el informe exacto de esa situación. A continuación, Rodrigo Vargas. Bueno, ese tema justamente queríamos aclararlo, el señor Cuellar llegó al finalizar nuestro entrenamiento, nos sorprendimos nosotros porque seguramente alguien le dijo que íbamos a salir en ese momento del entrenamiento, estamos aquí Marcelo, Mario y mi persona, en ningún momento nos hemos comunicado con él para decirle o para invitarlo a que hable con nosotros, pero el señor se apersonó. Nosotros no somos hinchas o socios como para botarlo a patadas. Entonces, por respeto, escuchamos lo que tenía que decirnos. El señor entró a decirnos que si él volvía se podía hacer cargo de las deudas. Al final nosotros lo escuchamos, la credibilidad va a partir de cada uno. Sinceramente la reunión quedó en nada, el señor se fue y duele mucho que se ponga en tela de juicio nuestra integridad, nuestra dignidad, diciendo que el señor iba a ofrecernos dinero o alguna cosa así. Sinceramente nosotros tenemos familia, en lo personal puedo ver a los ojos a mis hijos con mucha transparencia, con mucha claridad y he mantenido mi vida siempre en rectitud, así como todos mis compañeros y todo lo que están hablando. La verdad duele mucho por el esfuerzo y el sacrificio que hacemos día a día, por el esfuerzo y el sacrificio que hacemos de salir a jugar a pesar de estar con tantos salarios adeudados. La gente no sabe, nosotros nunca hemos salido a hablar a decir que aquí adentro hay compañeros que ya no tienen para comer, que nos ayudamos entre todos, nos colaboramos entre todos. Y ayer antes del partido ver los mensajes que seguramente son tres o cuatro personas que están detrás de un teclado porque encima ni siquiera son perfiles verdaderos, que se ponen a hablar en las redes sociales y ponen en tela de juicio nuestra dignidad y nuestro honor. Nosotros entramos a la cancha de nosotros y nos duele mucho que hayan especulado eso. Vuelvo y repito, el señor José María se apersonó, en ningún momento se comunicó ni con Mario, ni con Marcelo, ni conmigo y el señor llegó ahí y por respeto escuchamos lo que tenía que decirnos. No pasó más nada, estamos esperando que el presidente Huáscar nos cumpla con lo adeudado, pero tengo que decirlo porque nos duele todo lo que se ha especulado, todo lo que se dice. La dignidad no se compra y mucho menos el honor. Nosotros estamos acá por un motivo y luchamos juntos y sabemos que entramos a la cancha con mucho orgullo a defender esta camiseta. No queremos perder ningún partido y vamos a luchar así. ¿Se presenta en esta oportunidad, Rodrigo, tomando el toque de que el juicio está aquí a la vuelta de esquina? ¿La situación está realmente complicada? ¿Cómo se viene hoy? Estamos conscientes de que se viene a Oriente, queríamos entrenar hoy día. Le hemos pedido al presidente que podamos viajar más temprano para llegar a cobrar y para llegar a entrenar. Le hemos pedido, por favor, que queríamos entrenar hoy en la tarde. El presidente nos ha dado su palabra, pero se le ha presentado una reunión de emergencia en la Federación Boliviana y es por eso que no hemos entrenado el día de hoy. Esperamos que mañana se aclare esta situación y podamos entrenar. Vuelvo a decirte, nosotros tenemos familia y por ellos entramos a luchar a la cancha y cuando entramos queremos representarlos a ellos de la mejor manera, así como a los verdaderos hinchas de San José, que igual nos mandan mensajes, siempre están en contacto con nosotros. Sabemos que el hincha ha quedado desencajado con tanta noticia y con tanta cosa que se ha especulado, es por eso que salimos a aclararlo, porque creo que ellos merecen saber la verdad. Aquí ha pasado eso y nosotros estamos a disposición de ellos, de que el club mejore. Queremos que mejore y que mejor que venga alguien y que se haga cargo de toda esta situación, sea el que sea y que pueda venir a salvar al club. Si el gobernador tiene que intervenir, tiene todo nuestro apoyo, él lo sabe y esperamos que en estos días se pueda aclarar todo. Una ingrata realidad que está pasando en el club de San José de Ruro y bueno, que al momento no tiene una fecha de solución. Es realmente penosa esta situación que está pasando a los jugadores. Usted lo puede escuchar, hay algunos jugadores que no tienen para comer, que han estado ya desde la anterior temporada, que son por ahí algunos juveniles y esta situación realmente preocupa bastante, bastante le digo. Hoy fueron, como le repito, al complejo solamente a hacer acto de presencia, al momento no hay absolutamente nada, van a esperar mañana a ver si el señor Huáscar Antezana se aparece o no para hacer la cancelación correspondiente. Sin embargo, hoy día le decía, 17 horas, asamblea que están convocando los socios, ojalá que vaya mucha gente, muchos hinchas, muchos fanáticos del plantel de San José y más aún del fútbol, para que no se pueda perder el fútbol en el departamento de Oruro. Bueno, a ver, ¿cuál va a ser la resolución que van a sacar y con qué propuesta van a ir a la asamblea de socios junto con el gobernador ya el día domingo a las 10 de la mañana? Continuamos con más, vámonos a reflejar.